Esta canción se llama Lleve Sobremujado de Camilo Sesto Sé que no basta con llorar Ni con ponerme de rodillas Ni pedirte perdón Ni con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que tú me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque temo el vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve sobremujado Estoy yo más enamorado Sé que la distancia se olvida Y que duele tanto a mí Como a ti El dolor que hace perder la razón No me importaría pedirte perdón Si lloro es porque te añoro Si río es porque temo el vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve sobremujado Estoy yo más enamorado Estoy yo más enamorado Hoy feliz me enamorado Todas le dijeric songs Todas le dijeric해설 Todas le dijeric nessuna Amén.